¡Adelante! Siento todo esto que está pasando, corazón Y lloro, y no puedo soportar este dolor Sufro, al verme perdido solo y sin tu amor Quiero, y no logro olvidarte, sos mi sol Me está matando tu amor, me estoy muriendo por vos Te juro no aguanto más, esta triste soledad Me está matando tu amor, pero no soy para ti Me apena verte partir, solo me queda sufrir Me está matando tu amor, me estoy muriendo por vos Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser infeliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo, solo espero Que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Dime, pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender, es demasiado perdido